Yo tengo el saoco, mi loco, y un piquete que talante Un sazón de traficante, mi loco, la calle prende a picante Las mujeres bajan solas sin hacer mediante Mi loco, mi loco, mi loco, mi loco, mi loco Un sazón de traficante, mi loco, mi loco, mi loco, mi loco La calle prende a picante Le está llegando la presión que yo le estoy mostrando Ando con mis pelas patrullando, de lejos me están viendo El producto ya se está vendiendo Y tú con tu gente falaciando Los locantes, mira cómo prenden bocina Ellos lo mueven si eso es purina Formando el party en la marcasina La menos lo mueve y en la esquina Dándole a la vaina que alucina El mismo sazón y la misma cocina Dale bajando que tú te pruebes que es purina Yo sé que esa vaina te fascina El mismo sazón y la misma cocina Y ellos fronteando De estos palomos se están quedando notando Que lo mío está multiplicando de gratis Sus mujeres no lo están bajando El grito, porque a culitos le están partiendo Sonido de tus productos se están muteando Y aquí sí se sigue cocinando Loco, mi loco, mi loco, mi loco, mi loco Y aquí sí se sigue cocinando Loco, mi loco, mi loco, mi loco, mi loco Y aquí sí se sigue cocinando Y tú con tus demás compirando Ando con los negros patrullando Y tú con tus demás compirando Ando con los negros patrullando Yo tengo el saoco, mi loco y los gantes le llegan Estamos bajando más fuerte que Omega Prendemos a Manolo y el party se llena Los tigueres y los cueros frenan DJ dale, suéltale ese cochinchineo Que estamos claros de los pariseos Se juego por la red y de frente se le salen los pocos Por eso su movie no me la creo La gente fuerte en la casa, mi pana no es guasa Date dos pa' que suba la NASA Todo lo que tengo es grasa, la test cuatro pasa Se comando ejecuta la tranza Bloque 30 activos, los money makers siempre están alante Los polis dicen que somos picantes, no tienen aguante Cuando salen los perros diablantes Con los que tienen cuatro agravantes No sé por qué yo me odio Si con los míos soy feliz Deje su envidia zaroso Porque aquí nadie está en ti No sé por qué yo me odio Si con los míos soy feliz Deje su envidia zaroso Porque aquí nadie está en ti Y tú con tus demás compirando Ando por los negros patrullando Y tú con tus demás compirando Ando por los negros patrullando Tú estás loco Tenemos los rangos nosotros Tienen que darnos banda a nosotros Andrew y Flow Dile que nosotros prendimos la lámpara Flow toky toky La gente fuerte Money makers en la familia Ano el Sajo La gente de las águilas Que también tienen sus aocos Que loco